Buenas gente, pues como estáis viendo hoy os voy a hablar del acuaducto de Segovia. Esto como estáis viendo es en el Mediago. Esto ya es una foto ya actual. Pues os voy a decir en qué consistía el acuaducto. Es que los romanos hacían unas megaestructuras de flipar. Yo no creo que en esos tiempos existía el hueso para pegar todas esas piedras. Yo creo que la arcilla, yo creo que sí, yo creo que hacía una mezcla de arena y arcilla y así como pegaban las piedras. Y hablando de piedras, así tocan las piedras, creo que te ponen multa. Bueno, pues eso, los acuaductos servían para llevar el agua de las montañas y luego para llevarlo a las ciudades. Luego, este agua que concurrió por el acuaducto, pues abastecía a fuentes, a balnearios, algunas casas que tenían agua corriente, piscinas y todo eso. Bueno, y los banderos que se me olvidaba. Y luego esto, pues ponía sendero del acuaducto concesionado por el voluntario del Segovia, junio de 2021, Caja Segovia, Obro Social y Cultural. Es una placa que estaba debajo del acueducto. Luego esto que veis, esto de aquí, pues no sé si tendría alguna función o no. Y bueno, esto es un desordenador del acueducto. Bueno, voy a ampliar la imagen para que servía. Bueno, pues antes de llegar a la ciudad, el agua que trata en el acueducto era tratada para eliminar las impurezas que arrastraba en su lugar en su largo camino. Para ello contaba con dos desordenadores cubiertos. Este es el segundo de ellos conocido como torre de agua. Se trataba de un gran depósito que, además de la limpieza, regulaba su caudal. Bueno, yo, o sea, cuando estuve viendo el acueducto solo vi uno. El otro no lo vi. Y bueno, luego hay otros acueductos que, en vez de tener casas como estas, pues están descalados bajo tierra y más o menos hacen la misma función. Y esto es el desordenador. Como veis, pues se ha entrado por aquí el agua y supongo que aquí es donde limpiaban el agua aquí abajo. Y esto es el, no, digamos, acequia. Pues por donde descorría el agua, pues para llevarlo a las ciudades. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre el acueducto, ya sabéis, agitad un like, que os lo voy a suscribiros a mi canal, dale a la campanita para ir a tu botón, identifique cada vez que os siga un vídeo. Y nos vemos en el siguiente. A Google.